Cuando miramos un montón de motos, todo el mundo se asustó y ellos dijeron que no íbamos a pasar por ahí, que buscáramos otro lugar por donde irnos. La verdad que todo el grupo estaba asustado, no se quería jugar ese partido, pero bueno, decidieron jugarlo. Pero sí, la verdad que al momento de estar ahí fue complicado, porque ver un montón de motos, todos con pistolas, quejaca y todo, cualquiera se asusta, pero gracias a Dios todo salió bien y pudimos sacar el partido. Cuando vi un montón de pistolas, un montón de motos, solo pensé, ¿qué va a pasar aquí? Pensé, la verdad en el momento pensé que no iban a bajar del bus, pero no, ellos solo dijeron que no grabáramos y bueno, y que nos fuéramos por otro lugar y eso fue lo que hicimos. ¿Y después ya todo tranquilo con el grupo? No, ya después todo tranquilo, ya en el hotel estaba tranquilo, pero sí, todo el grupo estaba asustado, como te dije, no querían jugar, pero mandaron nota a la FIFA y la FIFA dijo que jugara, no quedaba de otra. Luego de ser goleador en el torneo apertura y superar una lesión en este torneo clausura, a Carlos Bernalde se le termina contrato con Platense y podría jugar en uno de los grandes de Liga Nacional. Pues ahí sí me han llamado, pero no puedo decir nombre, pero yo estoy tranquilo, la verdad, voy a seguir trabajando, tratando de anotar más goles que por eso trabajo, sabiendo que me esfuerzo bastante durante los entrenamientos y se ve recompensado en los partidos. Primero, primeramente yo seguir así. ¿Lo llamaron de Olimpia, Carlos? No, de Olimpia no me han llamado, pero sí es un equipo grande de Honduras que cualquiera quisiera jugar ahí. ¿Lo llamaron de Motagua? No, como te digo, yo estoy tranquilo en ese aspecto, por ahí me han llamado, como te dije, pues no puedo decir quién, yo estoy tranquilo, voy a cerrar bien el torneo y esperando que se den las negociaciones. Dígame, hombre, si no le voy a decir a nadie, ¿el España fue que lo llamó? No, no te puedo decir, como te dije, yo voy a seguir trabajando y yo voy a seguir trabajando y yo sé que primeramente Dios, si sigo haciendo las cosas bien, algo bueno va a venir. ¿Su deseo es jugar en qué equipo? No, en cualquiera, la verdad que un equipo grande siempre ha sido mi mentalidad de jugar en un equipo grande y no solo jugar, no, ir a hacer las cosas bien, así como la he venido haciendo el platense. Pero Carlos Bernardes no es el único jugador de platense al que se le termina contrato. Los grandes también se han acercado al futbolista Ilse Barahona. Hay ofertas y todavía no se ha decidido en dónde, pero sí ya esto va tomando un rumbo y veremos qué es lo que pasa al final. ¿Lo llamaron de Olimpia, Ilse? Sí, una persona del club me llamó y me dijo del interés del club y como te digo, veremos qué pasa y a ver qué rumbo tomo y que sea lo mejor para mí y mi familia y mi futuro. ¿A usted le gustaría jugar en Olimpia? Bueno, creo que a todo jugador le gustaría estar en un equipo grande y si toca irme, pues bienvenido sea. ¿Ha tenido ofertas de otros clubes? Sí, también he tenido ofertas del Real España, por ahí el maratón se me acercó y Motagua, que hace torneos atrás, me han localizado, pero nada concreto todavía con ninguno y esperando a ver qué es lo que pasa al final del torneo.